Impactante, así es amigos, lesiones y eliminación, producción los pone pues básicamente en contra azules, rojos, rojos, azules. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén teniendo un muy buen día, un muy buen sábado, un increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Raps, este es MadisonTV, tal cual pueden escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información, es lo más importante de todo esto que les menciono precisamente, lo que tuvimos el día de ayer, en primer lugar, todo esto de Raquel, pues ya salió sentenciada, vamos a tener el día domingo la sentencia de eliminación, vamos a tener que Nona elimina a Raquel, Becker, amigos, roja, elimina a Azul. Donde pues no solo se queda ahí, sino que también tenemos todo esto de las lesiones, todo esto de la lesión de Nona y de Nate, que tanto se ha hablado, se supone que el domingo vamos a ver algo de eso, no lo creo porque en el avance, pues obviamente vimos otra cosa, vimos pues una eliminación normalita, no va a haber insultos ni nada, el día de ayer vimos lo de Yoridán y Catherine, muchos atacaron a Catherine, pero nadie, casi nadie tocó a Yoridán, es un, pues es un hecho, ¿no? Esto está muy mal, lo que muchas personas están diciendo es que la producción los pone en contra, ¿no? O sea, es, te dejo hacer casi casi lo que quieras, los rojos y los azules, pues vamos a ver qué es lo que está, pues obviamente pasando, qué es lo que está sucediendo, pues la producción de Bote Pronto, pues se lo está poniendo a pelear o no les para, no los para en seco, o sea, los deja hacer como quieran ser, la verdad es que en esta situación la producción debería meter mano dura y hacer lo que hizo con Anissa, pero pues lo que vimos en redes sociales es que les encantó ese resultado, tanto así que lo publicaron ahí en redes sociales, así de que, pues si tuvieras algo que decirle a Catherine, a Anissa o a Wilmarie, ¿qué sería? Y todavía dicen que se admiten acá palabras, pues, por así decirlo, fuertes, ¿no? Entonces, pues mucha gente sí se sacó de onda, porque pues bajo ese esquema, pues mucha gente ha dicho que se ha vuelto problemático Hexatlón, un poco como que generando polémica a propósito y la verdad es que eso no está muy cool para los que están viendo el programa porque ese formato es más para gente que le gusta la casa de los famosos o que le gusta los 50, no es otro formato de reality, pero este de Hexatlón sí se me hace muy raro y es que todo comenzó la temporada anterior cuando empezaron a ponerles el 24-7 cuando les empezaron a poner cámaras de más, empezaron a explayarse los participantes entonces la temporada pasada tuvieron que cancelar ese 24-7 y esta temporada no están haciendo eso, pero están dejando los R entonces mucha gente se dice que pues lo están dejando pues la producción lo está manipulando para ponerlos cada quien en su contra entonces pues hasta ahorita el spoiler dice que esta Raquel sale el domingo y la siguiente semana tampoco van a estar levantando los azules que perdieron pues el día de ayer y pues ya Raquel por menor porcentaje de rendimiento salió sentenciada, ustedes me pueden dejar solo en los comentarios que opinan de todo esto de las lesiones, vamos a tener lesiones el domingo o no yo digo que no y por otro lado pues que es lo que tendría que hacer la producción para pues para no sé, para educar a los atletas la verdad es que sí me impresiona mucho esa situación gracias por ver mi video, entonces yo soy Raps, me despido quédense mucho, bye bye Raps, me despido Raps, me despido Raps, me despido Raps, me despido